La demostración del material espumoso utilizado para la sufocación de llamas procedentes de un hidrocarburo efectuado al interior del Complejo Petroquímico Independencia la tarde de este martes 29 de enero alarmó a pobladores de San Baltasar de Mascarad junto a auxiliares de Texmelucan luego de que en el campo de prácticas del Complejo Petroquímico fuera incendiada una fosa a fin de evaluar la efectividad del material espumoso. Dijas prácticas se realizan de manera periódica por personal especializado quienes transportan el material. Sin embargo, esta actividad causó gran expectación entre los pobladores quienes ya viven en la zozobra por el incendio ocurrido hace dos años en el municipio de San Martín Texmelucan. Se supo que esta práctica, la cual se desarrolló a puerta cerrada, participó al área contra incendios quienes evaluaron el sistema de las válvulas internas alimentada por un desfogue. En tanto, fue reportado por los pobladores como un incendio y posteriormente como un simulacro el cual dio inicio a las 4 de la tarde con un tiempo de 10 minutos. Cabe destacar que la mañana de este mismo martes fue notificado el coordinador de Protección Civil Municipal Miguel Ángel Hernández Andraca en tanto las prácticas se efectuaron a puerta cerrada lo que causó incertidumbre con los vecinos y automovilistas que circulaban por la zona. Informo para puntual Delia Reyes.